...de las decisiones en torno al caso de Nelly Campobello, una información que fue difundida en este espacio el 2 de octubre. Veamos. Bien, canal 22, les habla Juan Bautista. El uso del derecho de réplica. Quisiera precisar que ese reportero el día 12 de febrero de 1999 entró a esta casa, esta casa que perteneció a Nelly Campobello y que hoy también está en un litigio. Nelly Campobello vivió sus últimos días como la bailarina y la gran escritora que fue de la Revolución Mexicana. Ahí, en un tapanco al fondo, que no se alcanza a ver después de lo que está, esto que pareciera ser una tienda, al fondo había un tapanco y ahí yo encontré 17 telones que fueron pintados por José Clemente Orozco, por Roberto Montenegro y por Carlos Mérida. ...esos telones hoy están en poder de la Procuraduría General de la República y del INBA, un juicio que todavía no tiene término y que también, en este caso, un heredero, en este caso, Carlos Moya, también está reclamando esta parte. Un tema realmente muy importante para la vida cultural, para la vida política y también para hacer justicia. Hay que recordar que Nelly Campobello fue sustraída de la sociedad, apartada de su familia y también de la comunidad cultural por Claudio Niño Fuentes y también, entonces, por Enrique Fuentes León, un famoso abogado y también personajes que estuvieron en la cárcel detenidos por ese siniestro y que extraordinariamente fueron liberados. Liberados, en este caso, en este caso, la justicia tiene algo pendiente y desde esta tribuna podemos decir que pedimos la reapertura del caso. No hay cosa juzgada en este momento, tanto los bienes artísticos, los bienes materiales, tienen que ser investigados quiénes están en este momento en posesión, dónde está la riqueza cultural, a quiénes pertenecen estos telones, a quiénes pertenecen toda esta riqueza que había en su momento, obras de Orozco, cuadros de Diego Rivera también, pianos verticales, pianos también que fueron en su momento muy importantes para Nelly Campobello. Yo quiero también dar a conocer aquí, por primera vez para la televisión, esta fotografía de Nelly Campobello, que es encontrada en esta misma casa y que es la última fotografía en vida de Nelly Campobello. Un testimonio realmente importante, telones, escritos, situaciones que hoy fueron desaparecidas y que en su momento este reportero encontró. Aquí podemos también tener la misma letra de Nelly Campobello. Un boceto, algún boceto quizá pintado también por José Clemente Orozco en este caso, en toda esta parte tan importante de los bocetos para también las obras, las puestas en escenas. En este caso aquí dice Blanquestela Pavón, como también hay otros escritos. Toda esta riqueza, desdichadamente la gente que habita aquí, aquí se encuentra esta riqueza sepultada y la Procuraduría General de la República, como la Procuraduría, en este caso del Distrito Federal, tienen que investigar y citar a la gente. Eso es todo por mi parte, gracias a la comunidad de Canal 22 por este espacio y por precisar que el caso de Nelly Campobello es un caso vigente y que se pide justicia a los responsables del secuestro y de poner fin a una vida de una manera tan trágica. Bueno, por hoy es todo. Esperamos sus comentarios en la dirección que aparece en pantalla esta mañana. Bueno, algunas noches, gracias. Gracias.